¿Qué es Oncidium cebolleta? Bueno, esta es una de mis favoritas, Oncidium cebolleta. Oncidium cebolleta, lo de cebolleta se entiende, ¿verdad? Se trata de una planta muy especial con adaptaciones muy concretas para soportar altas temperaturas. De hecho, es una orquídea que necesita mucho calor y mucha luz para florecer. Si nos damos cuenta, las hojas se insertan casi en las raíces. Los pseudovulvos son minúsculos, vestigiales. Nos damos cuenta que algunas de sus hojas adoptan unas tonalidades rojizas, con motas igualmente de color granate. Esto significa que la planta se ha activado. Y las hojas son muy gruesas. Aquí, en su interior, almacenan el agua y los nutrientes. Oncidium cebolleta con 40 grados, no sé, inmuta. Por cierto, en América, en algunos sitios de América, se le conoce como lengua de suegra. Porque es larga, dura y afilada. Curiosos estos, ¿eh? Bien, vemos aquí en la inflorescencia otra particularidad. Vemos que hay gotitas de azúcar justo en el peciolo de cada una de las flores. Y, ¿y por qué? Esta señorita es mirmecófita. Es decir, tiene, guarda una relación de simbiosis con las hormigas. Esas gotitas de azúcar es precisamente para atraer las hormigas, que recorren la planta, suben y bajan continuamente a lo largo de este tallo, incluso a lo largo de las hojas. ¿Por qué? Pues porque, aunque las hormigas no hacen nada especial más que corretear, lo cierto es que la planta se beneficia del ácido fórmico que van dejando en su rastro. Ese ácido fórmico hace que la planta se ponga así. Sin más, de nuevo, adaptaciones curiosas de nuestras amigas las orquídeas. Ni son tan tontas, ni son tan delicadas, ¿verdad? Ni son tan tontas, ni son tan tontas, ni son tan tontas.